Hace 8 años empecé a bucear y nunca se me va a olvidar la cantidad de color y vida que vi ahí abajo. Pero tampoco se me va a olvidar la cantidad de basura y plástico que encontramos. Yo me comprometo a salvar el océano a través de jornadas de limpieza. ¿Y tú cómo te comprometes?